Entonces, ¿dudas? Profe, tengo dudas del material de estudio. ¿Ya? ¿Qué dudas? Profe, yo también tengo dudas del material de estudio. Yo también. ¿Le digo una pregunta? Bueno. En la 48. 48, ¿ya? Es la A, pero ¿qué pasa si esta persona es extremadamente aversa al riesgo? ¿Igual lo aceptaría? Pero es que ya te dan la función, ¿no? La raíz de W. Ah, sí, verdad. Sí, sí, es que es verdad. No, sí. Después me di cuenta de eso, es verdad. Claro, porque aquí solamente te están cambiando la disposición de los pagos. Sí, sí, ya me quedo claro. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno. No entiendo por qué, o cuál es la lógica de por qué cuando aumenta el free flow de una acción en un portafolio, aumenta el precio de este mismo. Porque la acción, voy a rayarlo aquí mismo, la acción tiene una tasa de descuento. Sí, el retorno esperado que espera el accionista. Eso depende de RF más un premio por riesgo. Si ese premio por riesgo lo calculamos con un beta, con tres betas, con doce betas, como veíamos la semana pasada, puede ser. ¿Qué riesgos corre el accionista? Uno de ellos es que la acción sea ilíquida, porque en el fondo, si tú inviertes en eso y no puedes convertirlo en caja en un mes, en dos meses, en tres meses, en un año, en cinco años, acciones que nunca se transan, entonces eventualmente el accionista por esa iliquidez debe recibir más retorno. Entonces, mientras más alto sea el premio por iliquidez, más alta va a ser la tasa de descuento. Y si la tasa de descuento aumenta, entonces el valor presente cae. Ya, pero ¿por qué sería más líquido si es que tiene mayor free float? Ya, ahora voy. El free float son los accionistas que en el fondo no están enamorados de la acción. Esos son los que tienen libre disposición. El resto son los controladores. Entonces, si tú tienes una acción, por ejemplo, que el controlador tiene el 90%, solo hay 10% de las acciones que podrían transarse todos los días, ni siquiera es que se trancen todos los días. Entonces es una fracción súper baja. Y en realidad el controlador, para tener el control, ¿cuánto necesita? ¿50 más una? 51. O 50 más una. Entonces, al final tú dices, oye, tiene que ser como así, un pedacito para allá. Este es el 51. Entonces, por ejemplo, el Banco de Chile hizo eso. El grupo Luxits tenía casi el 60% en asociación con el Citibank. Y dijeron, mira, ¿para qué voy a tener el 60% si puedo tener el 51% y mantener el control? Entonces le dieron más acciones de free float, que son las que tienen las compañías de seguro, los fondos mutuos, los fondos de pensiones, que en el fondo no tienen un valor comprometido con la acción y si la acción sube 40%, la van a vender. Entonces, cuando aumenta el free float, es más líquida. Si es más líquida, ocurre lo contrario. Baja el descuento que le aplican los accionistas o la tasa que le exigen por la iliquidez. Y entonces, como baja la tasa, entonces sube el precio de la acción. Es más demandada. Como hay más demanda, sube el precio. Ya, claro. No era una pregunta simple en ningún caso. Porque hay que hacer como una relación triple de que el free float influye en la iliquidez, la iliquidez en un riesgo y el riesgo influye en la tasa. Y la tasa influye en el valor presente. Ya. Benjamín, perdón. Perdón. Pues bueno, es que quiera. Pero Benjamín está primero. Es que la 3 de alternativas. Ya. Subo, subo. Yo tengo la misma pregunta. Profesor, una cosa muy chiquitita que había dicho antes. Más free float, tiene más liquidez. ¿Y qué pasa con la tasa de descuento? Baja. Porque tiene menos riesgo de iliquidez. Y el precio de la acción sube. Tal cual. Mientras más baja sea la tasa de descuento, más alto el valor presente. Gracias. Ya, la 3. ¿Cuál es la duda? La hacemos completa. Ya hagamos la completa para que todos la tengan clara. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Aunque en la práctica no existe un activo libre de riesgo, el beta sigue siendo una medida de riesgo incesgada. El beta de un portafolio cuyos activos tienen retornos con correlación negativa entre ellos no será el promedio ponderado de los activos que lo componen. Si una cartera tiene un beta igual a 1, entonces es el portafolio de mercado. Ya miren. B y C son evidentemente falsas. Por último, ¿alguien no se acuerda lo que he encerrado de la A? Duda. Pero si B y C son falsas, entonces todas son falsas. Pues listo. Sí, pero igual me gustaría entender por qué la A es falsa. Ya, ¿por qué la C es falsa? Porque tú podrías ser una acción que tiene el mismo riesgo que el mercado, pero no debe ser el portafolio de mercado. No, dije la... Perdón, no sé si escuché la C. Perdón, ya. Bueno, es que yo escuché la C, creo que otra persona la preguntó, pero digamos ya. La D, ¿por qué es falsa? Y después vuelvo sobre la A. Un activo contracíclico o de resguardo como el oro o el franco suizo, en la práctica tendrá siempre un beta negativo. Es falso. En algunos momentos del tiempo se ha tratado de probar que el oro, el franco suizo, que el petróleo en algunos casos tienen betas negativos, pero por lapsos de un año, por lapsos de dos años. En el largo plazo no se ha logrado probar que ninguna, en el largo plazo, digamos 30, 40 años persistentemente, ningún activo tenga beta negativo. ¿Por qué eso haría que rente menos que la tasa libre de río? ¿Profe, contracíclico y anticíclico es lo mismo? Sí, sí, sí. Como que van hacia el otro lado que el mercado. Muy bien, gracias. Pero, ¿profe? Andrés. Pero si van hacia el otro lado del mercado, ¿no debería ser betas negativos? Sí, pero dicen siempre. Y ahí no es siempre. Porque aparte dicen la práctica, te fijáis como que uno dice en teoría. En teoría todo suena bonito, por eso que después dijimos a ver cómo hacemos esto. Bueno, lo que le ha tocado hacer en la industria de la aerolínea, o sea, los que tienen Emirates, no sé, la acción no transa nomás, igual tienen que valorizarla. ¿Se entiende? Entonces, si en teoría todos somos... Somos nosotros, de hecho. Justo, ¿ven? Que en la práctica es distinta la teoría, entonces quizá uno tiene que ocupar una aerolínea que se parezca, tengo que tratar de hacer una aproximación, esa es la realidad. Entonces, en la práctica siempre, ya, eso lo eliminaste. La A. Aunque en la práctica no existe un activo libre de riesgo, lo que es cierto, el beta sigue siendo una medida de riesgo incerrada. Ya, pues, pero ¿con cuánto tiempo calculo el beta? Normalmente se calcula con cinco, ¿no? Pero eso tiene un cerco, ¿no? Sí. En el sentido más estadístico, porque no estoy considerando toda la población una muestra, y quizás la muestra es corta comparada con la población total. Entonces... Profesor, le puedo hacer una pequeña duda con la D también, que, ¿qué significaría, o como sería, como la interpretación de un beta, de que un beta sea negativo? Bueno, solamente la interpretación del beta. Que cuando el mercado le va mal, a ti le va bien. Ah, ya, perfecto. Profesor, que es el portafol... Bueno, si los activos tienen retornos con correlación negativa, eso quiere decir que estáis diversificados al portafolio, ¿no? Que juntarlos diversificaría, claro. ¿Y el beta sería el promedio ponderado? El beta siempre es el promedio ponderado. Ah, por eso, ya. La varianza no sería el promedio ponderado, esa pregunta es distinta. Ya, perfecto. Porque ahí sí depende de la covarianza, y esa está influida por la correlación. Ya, gracias, profe. ¿Qué otra pregunta? Profesor, y en la C al final las justificaciones, porque no necesariamente tendría que ser el portafolio de mercado. No, puede ser cualquier activo con beta 1, un supermercado. Pero que sea igual a 1 es que se mueva igual que el mercado. Eso. Digamos que tiene el mismo riesgo sistemático el mercado. No es que realmente la acción se mueva uno a uno con el mercado, porque nosotros dijimos quizá un beta, que cuando se habla del beta, se habla solo del beta del mercado. Pero al menos planteamos la idea. No queremos hacer un supercálculo matemático de locura de tres factores. Pero dijimos, oye, un beta explica el 65% de los retornos más o menos. Hay otro 35% que se explica por otros factores. Con tres factores, en el mejor de los casos, llegó a explicar el 92%. Y el 8% dijimos, quizá es una locura del mercado, quizá es la genialidad, quizá es que entren a tiempo, quizá es que trancen con información privilegiada. Quizá es todo esto otro beta. Dijimos betting against beta, que si son rentables, que si invierten conservadoramente, que si son chatarra, que si son de calidad, etc. Y que significa que se mueva como el mercado y tenga el mismo riesgo sistemático que el mercado, no significa que no tenga el riesgo específico, ¿cierto? Por ejemplo, el supermercado. El portafolio de mercado no tiene riesgo específico. Comprar una sola acción cuyo beta es uno, tiene riesgo específico. Por eso es que es mucho más eficiente comprar el portafolio de mercado. Claro, siempre y cuando esa acción esté bien priceada. Porque en el fondo tú dices, no, pues es que esta acción va a rentar 12 o 15 y el mercado va a rentar 10. Entonces, si tengo ese alfa como ese retorno anormal, entonces, claro, ahí uno podría decir, quizá igual me conviene comprar la acción. Pero si las dos están en el mismo retorno esperado, digamos, justamente en la LMB, entonces debiesen rentar, de ser más inteligente, comprar un portafolio ampliamente diversificado como el mercado, no un solo activo. ¿Se entiende? Porque en el fondo, si los dos tienen el mismo retorno esperado, exponerse al riesgo específico, ¿cuánto retorno extra te produce? Nada. Nada. Entonces, tonto. Eso es lo que decimos desde el día uno. ¿Se entiende? Solamente me expondría a algún riesgo siempre y cuando tenga un retorno adicional. Si no, no tiene sentido. Gracias, profe. Profe, a mí te voy a... Juan. Y no me queda clara la D. ¿Quiere decir que en la plaza existen activos contracíclicos? Nunca se ha ido a probar. O sea, existen en periodos cortos de tiempo, pero el oro no tiene un beta persistentemente negativo. Ni el franco suizo, ni el petróleo. Ok. Profe, una pregunta más... No sé, no tenía mucho que ver, pero... Si es que existiera un, no sé, un ETF que compran corto... No, no se compran corto, venden corto. O sea, perdón, venden corto un índice, este tendría beta negativo, ¿no? Sí, probablemente. Pero no es que... O sea, si tú vas largo en el ETF, estás yendo corto en el índice igual. Profesor. Ya, perfecto. Pero el oro y el franco suizo al final, entonces, ¿no siempre va a ser contracíclico? No siempre. Siempre es la palabra que la hace falso. Pero un activo que siempre es contracíclico, en la práctica siempre tiene un beta negativo, o también eso es falso. O sea, si es contracíclico, podría tener beta negativo, eso sería correcto. Siempre tiene un beta negativo, eso es incorrecto. Ya, perfecto. ¿Profe? La ocho. ¿La podría ser también? La ocho. La inexistencia de un activo que sea realmente libre de cualquier riesgo posible y relevante para el funcionamiento de un modelo de equilibrio general como sea PM, siempre y cuando exista C, un activo portafolio con beta igual a cero. Por esto. Esta es la idea del KPM de Black. Nosotros dijimos, mira, ¿cuál sería el retorno esperado de este portafolio que diera un beta de cero? ¿Cuánto sería esto? Cero. Cero. Entonces el activo no es libre de riesgo, de todo riesgo, pero el beta que tiene es cero. Esa Z es por cero en inglés. Entonces, en promedio debiese rentar la tasa libre de riesgo. Por eso nosotros dijimos, la clase anterior, o hace dos semanas quizás, que tú podrías decir, a nada es libre de riesgo, pero yo podría dibujar exactamente esto mismo de esta forma. Y esa es la LMB. Y nosotros de hecho probamos que el bono de la tesorería en peso no era libre de riesgo porque se movía, pero la correlación con el IPSA era cero. Por lo tanto, su beta es cero. Está en el Excel. Eso sí que lo hicimos como hace cinco semanas. Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Profe, ¿y la cuatro? La cuatro. La globalización de los mercados de capitales mundiales y la competencia entre los gestores de fondos y corredores de bolsa ha expandido las posibilidades de inversión de los individuos en todos los países del mundo para llegar virtualmente a cualquier tipo de activo a través del orden. En consecuencia, para aplicar una versión empírica del Capital Asset Pricing Model, usted debería considerar el siguiente índice como el portafolio de Merpokau. El S&P 500 de Estados Unidos, el Russell 3000 de Estados Unidos, el IPSA de Chile, el Nikkei 225 de Japón o ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores. Si el inversionista puede invertir en cualquier parte del mundo, ¿cuál es su mercado? El mundo. ¿Dónde está invirtiendo? Ese índice se llama Morgan Stanley Capital Index World. ¿Y el ACWI, no, profe? ¿El cuál? El ACWI. El ACWI. ACWI. Nunca lo había escuchado. Pero puede ser. Pero el más utilizado, el MCA World, tiene el 85% de la capitalización bursátil del mundo. No tiene todas las acciones. Y ya discutimos mucho que todas las acciones no son todas las inversiones posibles. Pero es una parte significativa de todas las inversiones del mundo. ¿Se entiende? Entonces, por eso hoy que yo le subí un Excel que tenía los cálculos de los beta y decíamos, oye, ¿qué pasa si lo hago contra el S&P 500? Si lo hago contra el Nasdaq Composite, que es la bolsa electrónica de Estados Unidos. Si uno lo hace contra el Dow Jones, que son empresas más bien industriales, las 30 más, como blue chips, las apuestas más seguras, más tradicionales. O si uno la hace contra el mundo. O en Europa, por ejemplo, contra el Eurostock 50. No está. Entonces, podrían haber otras comparaciones. O sea, inclusive podría ser ese, pero en el fondo no es ninguna de estas, porque tú dices, uy, esto es solo Japón, esto es solo Estados Unidos, y Estados Unidos, claro, si alguien dice, no, 500 acciones, muy poco, está el raso, el 3.000, lo mencionamos nosotros en clase, pero en el fondo esto es el 40% de las transacciones del mundo, no es el 100%. El MECI World junta todos los países. Perfecto, pero cuando el enunciado habla de empíricamente, ¿se refiere como al pie de la letra de lo que dice? No, no, de forma práctica. La versión empírica significa que, oye, es que el beta es una cosa que está ahí atrás de las nubes, que no lo veo, la tasa libre de riesgo de otra locura y el portafolio de mercado de otra locura, pero podemos aterrizar eso de una forma práctica, eso se refiere empírica. Ah, ya, porque, el portafolio de mercado se refiere a todas las acciones del mercado en conjunto, entonces... O sea, no solo a las acciones, ojo, se refiere a todas las inversiones posibles de las personas y las personas podrían invertir en animales, en bosques, en estampillas, en monedas, en casas, en depósitos a plazo, en otras cosas. Por eso es que nosotros decíamos... En sí mismo. En sí mismo. Eso era lo que más decíamos, que Yaganatan y Wang dijeron, oye, el portafolio de mercado tiene que tener la mayor restricción posible del sueldo de la persona y como la persona no se puede vender al mejor postor porque eso sería esclavitud, entonces todas las aproximaciones del portafolio de mercado le falta lo más importante, sí mismo. Ustedes mismos están invirtiendo en sí mismos o sus papás o no sé, pero alguien está pagando por ustedes, ¿se entiende? Entonces eso no puede ser que más que una inversión importante dentro del portafolio, como eso nunca se puede ver reflejado de alguna forma, entonces los índices accionarios es lo mejor que tenemos a la mano porque se transan, tienen datos todos los días, pero quizá eso está lejos de ser realmente lo más eficiente posible. Una persona perfectamente, en Estados Unidos no ocurre tanto, pero en Chile quizá una persona común y corriente jamás, nunca en la vida ha comprado una acción, menos un ETF, chavo, entonces quizá eso está bien alejado de su realidad, quizá invierte en autos, quizá invierte en propiedades más tradicionales, más activos alternativos, quizá. ¿Entendido? Entonces en ese caso en la práctica el MSCI sería como el más acercado al portafolio de mercado. Claro, pero práctico, en teoría podríamos hacerlo pebre y que en realidad no es, pero es lo mejor que tenemos a la mano. ¿No es de qué? Profe, yo tengo una duda. Florencia. Tengo duda en la 14 y en la 16. Es que en la 14 según yo, o sea, lo que pienso, no lo hemos hecho, ahora lo vemos para hoja de problema. Sí, es que también lo busqué en el PPT pero no salía como que tenía que ser más que... Ahora lo digo. Y la 16. Por favor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Uno, un inversionista averso al riesgo rechaza las inversiones que son juegos justos. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Cierto, porque un juego justo ¿cuánto renta? Cero. Cero. Entonces listo. La una es verdadera. Entonces miren, descarto esta, esta y esta. Ya tengo 50% de probabilidades. Ya no es al azar, es un descarte informado. Eso cumple un objetivo de aprendizaje. Un inversionista neutral al riesgo juzga sus inversiones solo por su retorno esperado. Verdadero. Verdadero. Listo. ¿Pero por qué traje sería esa? Porque le da lo mismo al riesgo. Es neutral al riesgo. Ah, ya, perfecto. Entonces como que el riesgo no le causa ni un mal ni un bien. Entonces lo único que le importa es la inversión más rentable. Tres. Un inversionista averso al riesgo juzga las inversiones solo por su riesgo. No, ya, chao. Listo. Voy a ver cuatro, pero no hay otra combinación. Un inversionista almante al riesgo no se involucra en juegos justos. Falson. De hecho, se involucra en juegos con retornos negativos así como saltar de un avión sin paracaídas, ir al casino, etc. Estaría como dispuesto a pagar para involucrarse en el juego, ¿no? Eso es. Al revés de lo que hace un averso al riesgo que cobra un premio por riesgo, por el contrario, un amante al riesgo no. Por eso que no es el negocio para las compañías de seguro y ahí hablamos harto de los casinos. Si cobran entrar para ir a perder es una tontera, pero hay gente que va. ¿Profesor? ¿Profesor? En palabras simples como juego justo es como la misma probabilidad de ganar o perder. Entonces, por eso el averso al riesgo no le interesa un juego justo porque necesita como más posibilidades de ganar, ¿verdad? Pero no es que sea la misma probabilidad de ganar o perder, sino que el retorno esperado va a ser cero. Porque si yo tengo la misma probabilidad pero gano el 100% cuando gano o el 300% y pierdo el 100% cuando pierdo no es justo. Nosotros lo hicimos con estos datos la clase 2. Pero en el mundo para decir que uno es verdadero es como que hay que tener la idea de que necesita un incentivo más una versión. Claro, porque si aquí en promedio te da 10 y partí con 10 entonces quedo en las mismas porque el retorno es cero. Perfecto. Profe, pero y si quedo en las mismas un juego justo no será más para neutral? ¿Por qué el amante tomaría un juego justo? ¿El amante no sería algo más riesgoso todavía? No, porque si al neutral le conviene al amante le encanta. porque mira esta es la riqueza y esta es la utilidad de la riqueza. Esta es la curva de un averso al riesgo. Voy a cambiar de color. Esta es la curva de un neutral al riesgo. Esta es la curva de un amante al riesgo. Bueno, debió coincidir. Amante al riesgo. Y este es un gabón a ver si. Entonces, si yo digo y el juego justo, tú dices mira, tengo el promedio entre este punto y este punto es justamente este punto. No gano nada ni gano ni pierdo algo. A este le da exactamente lo mismo. No queda ni mejor ni peor. Este, en vez de tener esta utilidad, tiene esta utilidad. Entonces, queda peor. En cambio, el amante al riesgo hubiese tenido esta utilidad, pero tiene esta utilidad. Entonces, le conviene entrar, porque tiene este extra. En cambio, este tiene menos. Entonces, el averso al riesgo rechaza un juego justo. El amante al riesgo acepta un juego justo. Al neutral al riesgo le es indiferente un juego justo. Ya, buenísima, gracias. Profesor, yo tengo una duda con la 12. 12. Un mercado eficiente, perdón, en un mercado eficiente, la correlación entre el precio de ayer y el precio de hoy de cualquier activo financiero debería ser cero. Lo hicimos la semana pasada. Dijimos el precio de hoy, el precio de ayer más el error. Si esto es un camino aleatorio, entonces, ¿qué contiene toda la información del precio de hoy? El error. El error. Listo, entonces, la correlación entre estas dos cosas debe ser cero. Gracias. No hay de qué. Adiós. ¿Profe? ¿Se escucha o creo que me caí? Sí, te escucho. Ah, ya. Profe, entonces, la 47, lo que estábamos hablando antes, yo tendría que haber sacado la esperanza de la utilidad de la riqueza como igual cero y ahí despejo como la riqueza positiva. Sí, claro. hubieran dicho para quedar igual al menos. Si yo tengo la raíz de 8100 hoy día, debiese ser igual a, tiene 50% de probabilidad. Entonces, debería decir ya, voy a ganar 8100 por 70%. Ya, eso no tengo idea de cuál es, pero esa raíz te va a producir la utilidad cuando pierda, que esté perdida. Por el otro lado, tengo 50% de probabilidad de ganar, que te va a dar la raíz de W+. y eso te va a dar el valor de acá. Gracias. O sea, pero wait, ahí voy a tener invento, 10, ya, entonces 10 menos los 8100 va a ser tu ganancia, porque te dice solamente cuánto debería ganar sobre la riqueza base en el fondo. Sí, sí. Perfecto. Profesor de esa misma pregunta en la 49 y yo no la supe hacer. Ya, wait, pero voy a respetar el orden de las manos después de esto. ¿Cuál es aproximadamente el equivalente cierto del juego si el valor positivo de la inversión? Ah, ya, ustedes dicen, ya, tenían los 8100 por 70%, la raíz de eso es la utilidad por 50% de utilidad, más 50% por el caso que te vaya bien que 11.340 y eso debiese ser igual a la raíz del equivalente cierto. Y ahí está. Gracias. No hay de qué. Wait, voy a seguir las manos. Juan. Profe, hay un ejercicio que es de la 27 a la 30 que si es que muchas personas no están de acuerdo me lo conocen pero en realidad con mis amigos no tenemos idea cómo hacerlo. es bueno ese. Ya les voy a subir la solución. Buenas, gracias. Pero ese ya es el nivel Zeus. Si pueden hacer eso ya están listos. No, entonces no estoy tan listo. Pero les voy a subir la solución, porque ese es complejo, en el fondo tienen que estimar el flujo de caja, tienen que evaluar el proyecto y tener el beta claro. Eso es lo más complejo que hay acá ese. Ese es para graduarse y acostarse a dormir. Entonces le puedo hacer una pregunta para que esta es más chiquitita, que es la 11. La 11. Me pasa que a ver, ¿cuál era la pregunta exactamente? Ya. Que me dicen que todos los bonos soberanos del mismo misión tienen la misma probabilidad de default gracias a la clóset de los cobernos del cross de default. pero ¿qué pasa si esos bonos soberanos están en distintas monedas? ¿Tienen igual la misma probabilidad de default a pesar de que tenga diferentes relaciones con los países? Cross default implica que si tú emitiste 10 bonos distintos y le fallaste al bono 1 le fallaste a todo el otro. Ya, pero ¿tienen la misma probabilidad todos de default a pesar de que tengan diferentes monedas? Sí, porque si le fallo a uno le fallo a todos. Si tiene más riesgo de moneda es distinto. Pero no es un riesgo de default o sea si yo le fallo a uno en euro le fallo también al que le debo en franco suizo y al en dólar etcétera. Lo que pasa que te podría ser más complejo o podría estar sujeto a más cambios si tú lo hubieras emitido en meticales de Zimbabue una cosa y allá bueno que otra moneda muy emergente mercado frontero pero podría ser una cosa distinta a que sea el riesgo de default fíjate por eso nosotros decíamos oye un bono podría tener el riesgo de default de liquidez de inflación de reinversión de las tasas etcétera entonces eso podría ser una diferencia pero que la moneda esté asociada al default no podría ser que como tú no consigues la moneda termines defaulteando pero por qué podrías tener las otras monedas y no defaultear como que si tuviera euros por qué no consigo rublos no sé que quizá pueden ser por relaciones más internas entre los entre los gobiernos entre los países pero o sea no se me ocurre nada más como eso pero o sea pero claro pero los países que no logran conseguir la moneda es porque su riesgo de defaulte alto no por la moneda porque por eso tienen que Venezuela como que ahí viene a la mente Venezuela porque el fondo dice si está en dólares le es imposible por las sanciones económicas conseguir los dólares bueno pero es porque su moneda no vale nada si no se podría endeudar en su propia moneda como que ahí en esos casos tan extremos uno dice pero es que el tipo de cambio es súper volátil por la hiperinflación y porque el país financieramente no es sólido entonces por eso que tiene un alto riesgo de default como que ahí ya te es difícil como separar cuál es el riesgo que le atribuyo a cada factor ya gracias profe bueno que podría dar un ejemplo de cross default le fallo a uno le fallo a dos no no dice pero en la práctica como que ocurre eso eh Argentina Argentina creó una cláusula que se llamará más rufo era rights rights upon future offers nunca le voy a prometer mejores cosas a los a los futuros tenedores de bonos que los actuales entonces llegó el el 31 de julio del 2014 y dijo no puedo pagar reestructuremos 93% le dijo que sí 7% le dijo que no reestructuro o no reestructuro y reestructura no no puede ser no es democrático es todo o nada entonces pero como ustedes no me dejan somos un país nosotros hacemos lo que queremos no si tú inventaste la cláusula rufa aquí nadie te obligó entonces el juez Griesa en Nueva York creo que esto lo decíamos en la clase 3 oye el juez Griesa en Nueva York dijo congelarle toda la plata no pero como somos un país nadie nos puede hacer eso no pues no es Nueva York tú viniste a emitir los bonos bajo las leyes de Nueva York entonces eres un bono corporativo no estás por encima de la ley entonces dice porque si tú le pagas a esto esto fue lo que Argentina dijo ya yo le pago a esto y esto se llama en Argentina lo llaman los fondos buitres porque en el fondo compraron los bonos al 30 al 40% y los demandaron a una corte internacional que le pague el 100% o a veces también se le llaman los hot outs porque cuando se había tenía que reestructurarse quedaron afuera del pacto y dijeron no quiero vos quiero que me pagues sino que le embarguen todo lo que haya que embargar hasta que nos paguen bueno si le fallo a uno le fallo a todo no puedo hacer esta estupidez que crearon las clasificadoras de riesgo de selective default esa cuestión no existe yo no puedo elegir pagarle esto no porque si no lo estaría discriminando y las leyes de no discriminación no es solo para las personas para los mercados financieros también yo no puedo tratar al accionista mayoritario peor que al minoritario o mejor o al de la serie A o de las acciones preferentes o del bono ABC no es así ¿se entiende? Sí, profe es mucho más claro Andrés Podría explicar un poco la que hice o sea que sé que sé que eso es como el término random walk pero yo había puesto también curtosis pues me confundí porque en un principio habíamos hablado de de que también el modelo se basaba como que con la normal que tiene y empezamos a hablar de la curto claro la curtosis y que de ahí se cuestionaba porque en verdad no funcionaba eso porque ocurría en crisis mucho más en el fondo nosotros dijimos oye si los retornos distribuyen normal es súper fácil depende de los dos primeros momentos no del cergo ni de la curtosis el tercer y cuarto momento pero en realidad uno dice eso tiene que ver con el modelo o tiene que ver con que los mercados sean eficientes o sea ya había entendido que que el modelo se basaba en eso pero que no estaba bien en el fondo ya el modelo está mal o sea que la curtosis tiene que ver más bien con el modelo igual que los mínimos cuadrados ordinarios si uno tiene una regresión con el beta tiene que ver con el modelo no tiene que ver con que los mercados incorporen o no incorporen toda la información pero evaluar el modelo separado de los mercados eficientes eso es lo que vamos a plantear de la prueba conjunta pero pero va en esa línea pero acá en este caso te preguntaba por las medidas del modelo que soportan la idea de los mercados eficientes o sea cuando habla de modelos claro se refiere al modelo de mínimos cuadrados ordinarios Loreto hola profe hola tengo una duda en la pregunta 50 no entiendo la letra A de por qué si un activo se encuentra en la LMB estaría barata porque según yo ahí estaría en equilibrio no necesariamente barata cuál es falsa un activo que se encuentre por encima de la LMB sería una opción atractiva de inversión es cierto pero no entiendo la razón de por qué renta más de lo que debería si yo dibujo esto y digo esta es la acción A renta más para que rente más quiere decir que el precio actual es todo lo contrario está bajo entiendo relación inversa entre la tasa de descuento y el valor presente sí ya entiendo perfecto gracias profe jose hola bien y tú bueno bien la 38 y la 46 la 46 por favor acá lo que tenías que hacer en la 46 tuviste que tener los datos desde antes pero tú hubieras sacado la tasa del bono con la tasa libre de riesgo más 0,12 por el premio por riesgo de mercado y después dice el valor presente de eso va a ser 20.000 partido por esa tasa que te haya dado elevado a 4 pero todas las otras te salió bien la tasa libre de riesgo y el frío sí sí esta fue la que no no caso y la la voy a ver no y la tariff que le quería preguntar era la ¿cuál era esa? 38 la 38 por favor ya muchas de las sociedades anónimas listadas en la bolsa de comercio de santiago que eventualmente participan en los índices más importantes de esta elipsa y elicuas han dado cuenta que poseen pocas acciones de free float pero que estos títulos bursátiles se cotizan al valor justo es decir al valor presente en los flujos de caja estas acciones con poco free float normalmente tienen un volumen de negociación inferior porque los compradores y vendedores no logran encontrar una contraparte y los inversionistas institucionales la FP las compañías de seguro etcétera no pueden adquirirlas por regulación dado lo anterior los accionistas controladores han decidido intercambiar parte de algunas de estas acciones de sociedades cuyos precios son justos por las de otras firmas en condiciones iguales diluyendo así la participación del accionista mayoritario y aumentando el free float ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? no sucederá nada con el precio de la acción puesto que ya se encuentra en el fair value falso porque ahora las acciones van a ser más líquidas si son más líquidas ¿qué va a bajar? ¿el precio? la tasa de descuento ¿y qué va a pasar con el precio? va a subir va a subir entonces uno ya es falso todo lo que tenga uno chao la A y la D ¿disminuirá el precio que aumente en su free float? chao es falso así que B la descarto después tres ¿aumentará el precio? eso es cierto y entonces me queda solo C ah perfecto ¿entiendes? y después te diría cuatro si el mercado no es eficiente se hará un alfa positivo para aquellos títulos bursátiles que aumenten esto claro si el mercado es eficiente las acciones al segundo después se transan más caras porque ahora son más líquidas y son más demandadas si el mercado no es eficiente se va a demorar un poco entonces se va a dar justamente este retorno anormal o alfa positivo y por el contrario la cinco es falsa porque dice si el mercado eficiente no pasará nada con aquella acción falso deberían reaccionar sumamente rápido y de un segundo para otro aparecer en un precio distinto ¿profe puede explicar la cuatro de nuevo? ¿por qué no? o sea la uno cuatro la ¿cómo? o sea esa la cuatro es porque si las acciones no reaccionan suficientemente rápido entonces tú decir debería valer cincuenta y cinco ahora que la tasa de descuento es más baja y vale cincuenta y tres entonces no está el precio correcto y entonces se va a dar justamente estos dos que es el retorno normal ¿profe pero qué es ese alfa? el alfa positivo claro claro como que la distancia que haya entre lo que debería rentar en la línea de mercado de valores y lo que renta realmente la acción X es todo aquí el alfa ah ya perfecto gracias ¿y eso profe es lo que se considera como retorno normal? claro el alfa o el retorno normal son sinónimos gracias profe yo tengo una pregunta con esta misma es que lo que había entendido yo es que cuando el mercado es eficiente igual se generan como esta posibilidad de tener un alfa positivo pero es tan rápido que solamente algunos lo obtienen sí entonces el mercado podría ser eficiente generándose un alfa positivo ¿o no? por eso como que me quedé la duda con la cuatro cuando la hice o sea claro pero se va a dar un alfa positivo si el mercado es eficiente solamente queda durar muy poco y si no es eficiente se va a dar un alfa positivo que va a existir nomás ah ya o sea en ambos casos se debiese dar el alfa positivo ya gracias Juan profe me gustaría profe saber qué son las cosas más importantes que deberíamos saber sobre un un país que tenga rating triple A no se me ocurre cómo responder esa pregunta o sea el que por ejemplo creo que era la 4 en la 11 la respuesta que tiene rating triple A es falsa pero igual he visto en varios ejercicios o en varias ocasiones que se habla de países con rating triple A qué cosas son importantes quizás solo hay que saber que no hay nada mejor que triple A entiende que si usted me dice hoy es que este país es doble A es bien seguro pero tiene un riesgo de default en el fondo vamos a suponer que solo no hay riesgo de default si el país es triple A o Alemania de Estados Unidos y quizás de Estados Unidos dudamos y se cuentan con la mano los países nórdicos y no todos entonces son pocos los países que en realidad tienen la máxima clasificación de riesgo posible ya pero la B es falsa solamente porque no es que evite 100% el riesgo de reinversión pero es lo que es en un país que tiene un rating triple A es el que más evita el problema de riesgo de inversión que cualquier otro de los otros países o sea el triple A tiene que ver tiene que ver con el riesgo de default no con el riesgo de reinversión el riesgo de reinversión se evita cuando el bono es cero cupón el triple A es que tiene la mayor probabilidad de pagarte que es distinto Cristóbal pero eso no significa que sea libre de riesgo ¿no? no profe sí yo tengo dudas en la 26 y en la 45 26 ¿y a cuál la duda? ¿cómo la bajo la sobre Megacenter que podría recibir 3,6 para calcular el beta del proyecto? el promedio ponderado es lo que era o sea calcular como el de Megacenter y después el de Contruller claro porque yo tengo las acciones sé cuántas acciones van a vender para poner el proyecto etcétera de hecho justo qué bueno que preguntan esto este era un ejercicio de una prueba de la 20 a la 26 es un ejercicio de una prueba entonces tú dices oye estos pusieron 100 millones estos pusieron 180 millones entonces de los 280 millones estos pesan 38% en el portafolio estos pesan 62 y el promedio ponderado de los betas te va a dar X ¿Profe? Javier es que en esa misma pregunta yo hice lo hice como distinto como que saqué el valor de los como patrimonio de estos comparándolo uno con el otro como igualándolo y despejando R como sacando el valor presente de las acciones o sea de los dividendos que tienen y con el R despeje beta ¿está bien? igual me dio el mismo resultado suena más complejo pero si te dio el mismo resultado debe estar bueno ¿Profe? ¿y podría hacer los cálculos de cómo lo dice usted que no me quedó claro como así viéndolo debería valorizar las acciones como dice Javier entonces sería el 3,36 traído a valor presente por eso necesito hacer todas las anteriores porque necesito sacar la tasa de descuento entonces invento tú deberías decir oye el precio de la acción de una es 3,36 no esto es dólares 9 euros 3,36 dividí una tasa invento 10% y no espero que crezcan entonces con cero crecimiento entonces cada una de esas acciones vale 3,36 y son 6 millones en el otro caso son 0,72 y te va a dar una tasa de invento del 11,9% y este renta 7 entonces va a valer invento 18 dólares y son 10 millones de acciones entonces estas contribuían 20 millones estos contribuían 180 millones y ahí va con el promedio ponderado sí pero para eso necesito haber hecho todo el resto pero profesor el promedio ponderado de qué con los beta eso te preguntan pues cuál es el beta perfecto gracias la 45 la 45 la 45 si la juventud acaba de pagar un diendo de 0,2 y se espera que esta crezca perpetuada que tienen que valorizar la acción sacan el beta y entonces calculan la tasa de descuento y ustedes dicen no sé el R que le haya dado y eso lo sacan con RF más beta por el premio por riesgo de mercado menos 1% perpetuidad y listo ok gracias ahora sí constancia hola profe yo tenía una duda con la 17 17 ya que no entiendo ¿a qué se refiere con que Clementina sea más aversa al riesgo que Chiripilco como en un gráfico? ¿que el otro es como neutral? no los dos son aversos pero uno es más aversos al otro entonces esta es la utilidad de la riqueza la utilidad de la riqueza uno va a ser así y el otro va a ser así ¿y por qué se pueden intersectar? porque podría pasar ¿es posible no? claro es posible ya yo tiro la curva ya gracias profe ¿no es de qué? Joyce tengo una pregunta en la 12 es que ya la respondieron pero era como en un modelo de dos periodos la pregunta y no sé qué pasa en un modelo que no es de dos periodos ¿en la 12? sí ¿el mercado es eficiente? sí que sale entre el precio de ayer y el precio de hoy dos periodos consecutivos de cualquier activo pero qué pasa cuando no son dos periodos consecutivos ah problema del magister de finanzas porque eso ya tiene que aplicar otra versión del capital asset pricing model el KPM intertemporal por eso que nosotros partimos clase 1 de materia el modelo dos periodos las personas piensan hoy día y mañana nada más y eso es recursivo mañana va a ser hoy día y pasado mañana y pasado mañana va a ser hoy día y pasado pasado mañana ¿entiendes? porque si no ya influyen otras cosas por ejemplo que las tasas de muy corto plazo son distintas a las de largo plazo y ahí ya margister de finanzas ya es Grecia ¿no hay de qué? Enrique ya sé que lo explicó en la 47 de nuevo pero el resultado me da una diferencia de 300 ¿47? sí ¿puede ser los decimales? ¿ocuparon todos los decimales? o sea ¿aproximé a dos decimales como las indicaciones de la prueba? ¿y te da qué? ¿cuánto? 8000 no sé ¿cuánto te da? no sé si le doy la fórmula que dice a ver espera ya la utilidad de perdida es 8100 la raíz de 8100 por 0,7 y eso da 75,30 aproximado ya o sea me da 90 por punto ya después eso lo multipliqué por el 50% y eso da 37,65 sí más la utilidad mala que no la sabemos fue el 50% es igual a la raíz de 8100 eso da no el lado nos quedaba ya 37,65 más 50% la utilidad esto y todo esto debería ser igual a la utilidad de 8100 ¿no? sí 90 entonces digamos 90 menos 8 tengo la calcula 90 menos esto 52 dividido 0,5 ya 104 y entonces la raíz cuadrada de esto 10,962 eso te da ¿no? sí entonces menos 8100 2,864 pero es que según José lo que yo entendí ahí era que había que sacar como el porcentaje de la riqueza con la utilidad pero ahí lo que ahora 10.530 con el 10.530 restándole los 8100 y a los 2.430 pero ¿y cómo se llega a los 10.530? a los 2.500 porque tienes la riqueza que son los 8100 y te dice que el caso negativo son 5600 70 ¿cierto? porque dice que bajan un 30% ¿cierto? y ahí tenía el 50% y después el enunciado te dice que probabilidad de ganar un porcentaje incierto y no sé cuánto debería ganar para que fuera un juego justo en el juego justo el retorno tendría que ser 0 ¿cierto? entonces como el retorno es 0 lo que hay que hacer ahí es sacar con la riqueza tenemos nuestro como W negativo con su porcentaje y tenemos el W positivo y tenemos que despejar la ganancia que al final la ganancia serían los 8100 menos el 50% por los 5670 todo eso partido en el 50% y eso va a dar que es más fácil porque como la utilidad es convexa en este caso entonces nosotros estamos buscando como un equivalente cierto en el fondo es más fácil lo que dice la José toda la razón decimos 8100 es lo mismo que debería quedar cuando tengo 8100 por 1 menos el 30% y eso pesa la mitad y entonces es fácil para que quede igual debería ganar 30% también y el 30% de eso es 2430 sí ahí me queda claro obviamente es más fácil pero no entiendo por qué esto no es la forma que lo hice yo no pues porque como lo habíamos calculado recién estamos calculando la utilidad de la riqueza y la redefinición de que el juego sea justo no es que la utilidad de la riqueza como incremental sea cero es que quede con el mismo valor original que eso obviamente es peor o sea la utilidad de 8100 en promedio riesgoso es peor que la utilidad de 8100 ciertos entonces sí o sí la utilidad marginal de un juego justo es negativa porque averso al riesgo dado que la función es creciente pero marginalmente decreciente ya perfecto gracias por ayudar pero si lo pongo así y no me da el resultado y pongo la 10 por aproximado la tomarán como mala no no Andrés Andrés la 44 44 o sea es que sí la hice pero mi duda es como si podría que no me acuerdo bien que era cuando se refería al costo capital y la tasa de descuento y como ah la tasa de descuento y la relación como que se tenía que hacer entre la TIR y la tasa si la TIR es más alta que esa tasa de descuento entonces debería llevar a cabo porque te dice que va a invertir si la TIR fuera más baja que eso entonces debería rechazar o sea que de ella no puede ser porque obviamente está es como está mala la de origen o sea esto se reduce única y exclusivamente a A o C o E entonces si uno tuviera la tasa de descuento de la de la de la Roma uno debiese decir invierte 800 y genera 6 al año partido ¿cuánto te da? a mí me dio menos 400 millones ¿estás segura? a mí me dio menos 187 ahí se usa el R que según KPM en equilibrio o el R que te están dando no el de equilibrio o sea ahí de nuevo debieron haber hecho RF más el de equilibrio es 5,88 en ese caso sería entonces a mí me dio menos 187 millones suena eso pero el resto los 86 o sea 36 millones dividido 0.0588 me da 612 menos los 800 millones entonces claro da menos 187 pues mala idea entonces la TIR de 4,5% supera el costo de capital no pues al revés ninguna de las anteriores aquí tenemos marcado esa ninguna de las anteriores el VPN es menos 187 o sea este es el valor presente de los flujos de caja pero si le resto los 800 millones sea justamente el resultado que comentaban profe y con qué tasa sacó el VPN con la que puso ahí si alguien me dictó 580 el mercado era 9% ah pero la opción de la Roma no tiene el mismo riesgo que el mercado fíjate que la Roma tiene un beta de 0,6 si ya gracias ya última pregunta no es con la misma pregunta si es que hubiera igualado esa ecuación de VPN a 0 y sacaba que ahí saco la tiro y me da 4,5 y la comparo con ese 5,88 no hubiera dado lo mismo claro o sea porque miren cuando nosotros hemos graficado la LMB es lo mismo para un proyecto pues en el fondo tú estás diciendo oye yo tengo una acción que me renta normalmente con un beta de 0,6 5,88 y tú me propones un proyecto que va a rentar 4,5 es mala idea todo lo que esté por debajo de la LMB tiene VPN negativo todo lo que esté por encima de la LMB tiene VPN positivo ¿se entiende? Loreto tú eres la última profe ¿me podría explicar la 31 por favor? 31 31 31 la idea de ese APM es que el retorno exigido a cualquier inversión está dado por un mínimo establecido por un activo libre de riesgo y un premio que está dado por la cantidad medido por el beta y un premio por la prima por riesgo de mercado si no existe un activo libre de riesgo porque los bonos de un estado tienen un riesgo por muy bajo que este sea entonces el costo de capital de las acciones estará estimado por los datos prácticos sería esto se explica más simple con las láminas de la clase de pasado profe pero si nos dicen que los bonos del estado tienen un riesgo como que el RF debería aumentar o sea no es que el RF debería aumentar es que la tasa del bono del estado es más que lo que uno está que lo que sería normalmente que la tasa libre de riesgo porque te está sobrepagando eso entonces el gráfico como de la LMB práctica y la y la otra la que sacamos eso se ve entonces el retorno que da el bono soberano no es 1% es 1,5 porque ese medio ya está pagando un premio mínimo pero está pagando un premio entonces tu estimación hace que el costo de capital para las acciones que tienen betas bajo a 1 sea más alto que lo que realmente debería ser y es más bajo para las acciones que tienen betas más altos que 1 que lo que realmente debiese ser ¿se entiende? Sí, gracias profesor No hay de qué Ya, vamos a la clase de hoy entonces Cierro esta Esta no Entonces ya Terminemos esto y después nos vamos al break y a la vuelta solo vamos a hacer el caso de discusión como el cierre para puntos previos Entonces nosotros decíamos mira si reacciona el mercado y es eficiente es súper bueno lo que pasa es que en la práctica los estudios que se hicieron dijeron esto mira este fundo mutuo ha tenido un beta de tanto y debió haber rentado tanto según el capital asset pricing model digamos 5% y en promedio en la práctica Perdón ¿Lo estoy compartiendo? Ah, lo estoy embarrando Gracias Ahí sí Entonces digo mira yo en el fondo mutuo rentaba 5% y en realidad ha rentado en promedio 6% Entonces uno dice ya pues el KPM no funciona para nada pero alguien podría decir no, pues el fondo está súper barato y la gente debiese comprarlo Entonces tú dices tengo esta duda el mercado es ineficiente o en realidad el modelo que estoy utilizando no sirve para nada y ese problema entonces genera que tú tengas un problema de la prueba conjunta yo no puedo evaluar si el KPM funciona o si el mercado es eficiente por separado Entonces digo mira si yo miro en promedio cuánto ha rentado y eso rentó justamente lo que yo predije con KPM ambos son funcionan el mercado de eficiente y el KPM el modelo de equilibrio general si no funcionan no tengo idea y se van a dar varias situaciones Por eso que lo que tú requieres es una prueba conjunta porque en el fondo tú estás utilizando realmente un índice un bono libre de riesgo pero que suponemos que es libre de riesgo del Estado etc. Entonces te van a dar cosas que no son extrañas Entonces tú dices oye si yo pruebo esa hipótesis listo bueno uno nunca puede aceptarla pero al menos no la rechazo si la rechazo no sé qué fue lo que falló puede ser que el modelo no funcione y el mercado sí sea eficiente puede ser que el mercado sea eficiente pero el mercado no sea eficiente y el modelo sí funciona o puede ser que todo esté malo se pueden dar las tres condiciones ¿Entiendes? Entonces es súper difícil demostrar al final qué es lo que prima si el mercado eficiente o el capital asset pricing model es un súper buen modelo para estimar tasa de descuento y retorno esperado de fondo y ese tipo de cosas ¿Entiendes? Y entonces después particularmente Joseph Stiglitz premio Nobel del 2001 dijo mira el mercado si si yo veo que los mercados son eficientes partamos desde esa base los mercados son eficientes ¿ustedes invertirían tiempo en buscar acciones que estén baratas? no no entonces como ustedes no invertirían tiempo en buscar acciones baratas nadie lo haría y entonces cuando salga nueva información referente a esas acciones ¿el precio de las acciones va a reflejar esa nueva información? no no como no la va a reflejar entonces el mercado es eficiente o ineficiente 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 como el mercado es ineficiente ustedes saben que hay acciones que están mal priceadas entonces como hay acciones que están mal priceadas ¿qué deberían hacer ustedes? buscarla y como las van a salir a buscar entonces ¿qué le va a pasar al mercado? se ajusta se va a volver eficiente ¿se entienden? paradoja de Grossman y Stiglitz dado que es eficiente se vuelve ineficiente y dado que es ineficiente se vuelve eficiente y me quedo en el ciclo y eso debía responder la 16 que decíamos al principio entonces ¿qué dicen Joseph Stiglitz Joseph Stiglitz al menos pero Grossman y Stiglitz lo plantearon varios años antes dijeron mira si yo no le ofrezco nada a alguien ¿por qué saldría a buscar esa información? tiene que leer estados financieros tiene que pagar Bloomberg tiene que leerse el diario y eso cuesta plata informativamente esa información no se obtiene gratis o no se procesa gratis y hay horas detrás de eso entonces hay una imposibilidad informativa de que los mercados sean eficientes los mercados deben ofrecer sistemáticamente un alfa pero un alfa que solamente cubra los costos de buscar la información la hora hombre lo que tenga que pagar los terminales de analistas etcétera todo eso pero si te da algo más que eso entonces el mercado ineficiente pero si tú dices oye mira yo transo esta acción y hay costos de una corredora de bolsa yo me gano 3 y la corredora de bolsa me cobra 3 ya listo quedo en 0 entonces puede ser que ofrezca esto alfa estos pequeños retornos anormales y que aún así el mercado sea eficiente si no te ofrece algo es imposible que vaya a ser eficiente Andrés que justamente con eso de que tenía que satisfacer solo el costo que estaban una de las alternativas de la vida y yo puse que tenía que satisfacer más que el costo porque si satisface solo el costo de buscar la información no que hay como neteado y eso como va a ser un incentivo como que haya gente que busque para que el mercado sea eficiente porque te ganaste eso alguien te pagó pero que hay en 0 por lo que entiendo porque te paga solo el costo de buscar la no pero tú si la gente va a trabajar y dice oye yo valgo un millón al mes y te pagan un millón pero va a trabajar igual quedo igual en términos del costo de oportunidad pero tú te ganaste un 3% extra pero eso a qué se debe hoy que yo tengo unos analistas super buenos que en verdad yo veo el mercado dentro del market timing estoy conversando con la gente y el mercado te premia por eso ¿se entiende? si yo me comparo contra lo que hace el resto yo rento más ¿se entiende? pero solo eso no más si te da más es ineficiente porque alguien va a decir oye este gana sistemáticamente más que eso entonces todos te debiesen copiar si no todos te copian para que desaparezca esa oportunidad de arbitraje quiere decir que el mercado es ineficiente ¿se entiende? entonces dicen que este trabaja 50 horas extra entonces no por eso tiene esos retornos normales ¿se entiende? entonces esa es la paradoja de Grossman y Stiglitz que en el fondo para que el mercado sea eficiente debe ofrecer estos retornos adicionales porque si no nadie tendría un incentivo que justamente lo empata puede ser que en la práctica todavía no sea así pero no queremos cerrar la idea si los mercados son eficientes o no queremos poner ideas sobre la mesa de cosas de estudios que se han hecho en la realidad entonces al final uno se pregunta oye si nadie te paga la información es imposible que sean eficientes los mercados entonces por eso que discutíamos la semana pasada al final oye si no te ofrece algo de incentivo si los mercados no presentan oportunidades de arbitraje entonces nadie va a utilizar esa información entonces la mera existencia de una oportunidad de arbitraje no es una razón para decir que los mercados no sean eficientes por el contrario deben existir para que alguien justamente pueda pagar sus costos lo que pasa es que si persistentemente existen como la anomalía cuando decíamos el efecto aumento capital el efecto enero el efecto fin de semana el efecto de la IPO etcétera esos han estado persistentemente y no se reducen esos retornos extra entonces eso insinúa que si los mercados podrían no ser eficientes ¿entiendes? entonces ahí uno dice oye la paradoja de Grossman y Stiglitz es más o menos lo mismo que decíamos cuando lo decía Richard Roll la idea de no hay almuerzo gratis en el fondo si tú encuentras un patrón en los precios oye todos los días pasa esto entonces eso tendría que tener muchas horas de estudio e información compleja de analizar entonces tú tienes que tirar regresiones múltiples armas cosas econométricas súper complejas alguien te tiene que pagar de eso ¿entiendes? entonces si los precios no siguen un camino aleatorio es súper difícil de darse cuenta pero si alguien se da cuenta el mercado le tiene que pagar un extra si no entonces es imposible de darse cuenta evidentemente que los precios no son aleatorios ¿entiendes? entonces no hay estrategias que no sean costosas hoy yo cierro los ojos y te va a caer plata eso no va a pasar los traders que son súper activos que compran y venten persistentemente tienden a rentar más pero porque se están arriesgando no es porque no se estén arriesgando ¿se entiendes? en la otra vereda Warren Buffett probablemente uno de los mejores inversionistas de la historia o el mejor de la historia se enfrentó con Burton Malkiel que había escrito un libro que se llamaba Random Walk Down Wall Street o sea que todos los precios de las acciones en Wall Street seguían un camino aleatorio y lo había publicado después con Michael Jensen que había inventado el alfa de Jensen y todo y decía mira no hay ningún fondo que le gane persistentemente al mercado y Warren Buffett dijo es mentira yo le he ganado persistentemente al mercado y que hago yo lo mismo que dice el libro Security Analysis que se escribió en 1932 por los profesores Graham y Dodd de Columbia entonces todos dijeron no pero es que tú eres único nadie le puede copiar a Warren Buffett dijo es falso mira existen los super inversores de Graham y Dodd que hacen esta estrategia de Value Investing invierten en cosas con valor y cuál es la diferencia es que ellos ven empresas que son más tradicionales no son empresas tecnológicas que no entiendo cuál es el modelo de negocio empresas más tradicionales y dijo no soy el único su socio y amigo de toda la vida Charles Munger le había ganado el uno también de los sindicados como los mejores inversionistas del mundo Peter Lynch que administraba el fondo Magellan de Fidelity Investment rentó el doble que el mercado durante 14 años es persistente no es como la AFP que ayer escuchaba el de AFP modelo decía los últimos 12 meses hemos ganado en los fondos CDE pero 12 meses es cualquier cosa 14 años es algo distinto 25 años 50 o 60 años como Warren Buffett es totalmente distinto entonces dice no tus habilidades no son traspasables una genialidad que solo tienes tú y ese alfa imposible de replicar pero Warren Buffett dijo que no era así dijo no yo fui compañero de tales personas con los profesores Graham y Dodd en la Universidad de Columbia y tienen estos performance y dijo mira estos que después llamaron los super inversores del pueblo de Graham y Dodd porque eran alumnos de los profesores Graham y Dodd que escribieron el libro tuvieron esta rentabilidad fíjense Walter Scholes rentó 23.000% en casi 28 años mientras que el estándar Sampur 500 el referente del mercado en Estados Unidos rentó 887 entonces no fue que doblaste o que triplicaste le sacó la cresta no es comparable si entiende alguien podría decir oye es que tiene un beta más alto es que tiene un premio por iliquidez que invierte acciones de pequeña capitalización si súmale todo eso igual le fue muchísimo mejor que el resto y no es un año fíjense son 29 años Tom Knapp 1.600 contra 238 de nuevo 16 años transando incluyendo el año de inicio Warren Buffett antes de que administrara todo a través de Berkshire Hathaway 2.700% contra 152 del mercado William Ruan 15 años 775 contra 270 su socio Charles Newher 14 años 1.100 contra el Dow Jones que renté solamente 100% Rick Goering 19 años 22.000% contra 312 Stahl Parmeter 4.200 contra 261 en algunos casos se comparó contra el Dow Jones porque el Standard & Poor's 500 no tenía antes tantos datos entonces uno dice no corrieron el mismo riesgo no estaban diversificados ya si súmale todo eso igual parece que sobre rentaron muchísimo más perdón alguien ha sido una consulta yo hay alguna como evidencia de que en estos periodos porque igual podemos ver de que el periodo en que todos ellos como rentaron fue hace harto tiempo están por ejemplo ahora entre el 2000 2020 rentando más que el S&P 5500 por ejemplo o no como algún dato es que esta discusión ocurrió en el 84 por eso los datos ocurren en el 84 pero se han hecho estudios hay un caso de Harvard que estudia que el Berkshire Hathaway la empresa de inversiones de Warren Buffett renta más que lo que renta en promedio ponderado de todas las empresas que invierten entonces hay como un impulso solamente por ser Warren Buffett o sea podrían haber más pero en el fondo como que las discusiones duras sobre los mercados eficientes fueron como hasta principios de los 90 entonces existen pero alguien va a decir mira es que son 7 todos los otros hicieron el ridículo sí claro pero algunos existen porque en el fondo tú dices esto si tengo la receta ganadora la gallinita de los huevos de oro se la voy a contar a todos si ustedes tuvieran la receta ganadora se la contarían a todos no no porque va a desaparecer entonces obvio que los administradores excepcionalmente exitosos sean pocos porque ya dijimos el cerco de sobrevivencia los malos mueren en el camino entonces los que quedan en realidad llevan demasiado años y al final los malos no los veo porque ya no siguen siendo administradores de fondos pero además lo bueno es súper difícil que te digan la estrategia o sea estos son inversionistas privados pero Warren Buffett publica cuáles son las acciones tienen los estados financieros lo explica todos los años en la carta hace una junta accionista etcétera y aún así persiste entonces al menos te dejo una duda razonable de los mercados serán así deficientes si hay alguien que le puede ganar persistentemente fíjense que desde ahí que le gana del 57 o sea tenemos 66 años que le lleva ganando el mercado ¿se entiende? y ahí lo que lo que tiene en duda el mercado siempre dice oye algún día va a fallecer Warren Buffett Berkshire Hathaway va a ser exactamente lo mismo sin Warren Buffett o no bueno está por verse ¿se entiende? Profe esos retornos estimales ¿qué tanta implicancia tiene que en esa época los activos libres de riesgo rentaban mucho más que ahora? o sea da lo mismo porque lo estamos comparando contra lo que rentaban los activos riesgosos ¿se entiende? o sea los bonos del tesoro es cierto rentaban 10 y 12% pero si yo le sumo 12% eso igual le sacaron la crema ¿se entiende? lo que podría decir uno hoy es que el beta del S&P 500 es 1 quizás tu benchmark correcto no es el S&P 500 quizás tiene que ser algo con un beta de 1 y medio porque esto te invertían en otro tipo de acciones ya pero si le pongo un beta del doble si multiplico esto por 2 por 3 y casi no hay acciones que tengan betas de ese orden más de 3 igual este rentó 8 veces este rentó 30 veces entonces incomparable no hay no hay bajo ningún ponle todos los betas que sumamos la semana pasada igual le sacaron la cresta ¿se entiende? es como una paliza en términos de retorno entonces son más son menos son pocos si es cierto pero existen ¿se entiende? entonces en la vereda contraria fíjense que yo no quiero decir oye los mercados siempre son eficientes ni los mercados siempre son ineficientes solamente queremos plantear ciertos argumentos a favor o en contra de hecho partimos diciendo el premio Nobel en el 2013 se le dio a Eugene Fama padre de los mercados eficientes y a Robert Schiller padre de las finanzas conductuales o sea que los mercados son ineficientes entonces lo que han estado en la vereda contraria de que los mercados si son eficientes dicen mira no es posible arbitrar sistemáticamente y los principales estudios por eso se acuñó el término del alfa de Jensen en el 67 era que los fondos mutuos durante 20 años en promedio hacían el ridículo y es cierto después Bill Sharp también que también fue premio Nobel como uno de los padres de CABM Mark Carhartt lo hizo en 97 Fama y French lo hicieron en el 2008 hay estudios mucho más actualizados el paper de los cinco factores es del 2015 y lo probaron en Japón en el 2017 entonces hay estudios que dicen mira los fondos mutuos en promedio hacen el LOC sí pero eso quiere decir que hay algunos que están por sobre el promedio ¿se entiende? entonces hay ciertas cosas que uno debe quizá ver cuando está pensando en si estoy viendo que los fondos mutuos etcétera porque podrían haber otras inversiones que son menos líquida quizás como invertir en propiedades que rentan más entonces primero si en promedio pierden ahí quiere decir que hay algunos que ganan ¿sí? si para que algunos lleguen lento y pierdan otros llegan rápido y ganan ah entonces existen algunos no pero son pocos pero existen poca evidencia es suficiente para decir que hay alguien persistente como Warren Buffett persistente en el sentido que con el tiempo siempre le gana el mercado ¿se entiende? ¿cuánto riesgo corren los fondos mutuos? los típicos que se dice oye el Ipsa rentó 10% y tú rentaste 3% claro pero yo invierto en depósitos a plazo mi beta es cerca de 0% mi benchmark no es el Ipsa entonces a veces se compara contra un fondo que quizás es injusto no es exactamente el mismo riesgo y lo que discutíamos en la clase anterior ¿a ti te conviene ser el fondo ganador todos los años? ¿qué cree usted? ¿no? ¿por qué no Jorge? quizás voy a me va a llegar más capital del que soy capaz de manejar tiene un problema de tamaño tú eres bueno con un millón de dólares con 10 mil millones de dólares es súper complicado encontrar las inversiones necesito otro equipo esto es lo mismo que les pasa a los restaurantes oye es súper bueno con un chef con un local si tú franquiciaste esto de que Holambarrano se puede sostener la calidad es difícil de replicar por eso todos dicen oye Warren Buffett sí ya si es genial nadie lo puede copiar pero eso no es replicable no hay 10 Warren Buffett bueno es un problema de los mercados financieros reales ¿se entiende? entonces no tiene sentido buscar acciones ganadoras porque una perdía de tiempo es la esencia de la hipótesis de los mercados eficientes entonces lo que más hacen es una inversión de buy and hold compro y aguanto porque lo mejor que puedo hacer es irme sobre un índice amplio que tenga muchas acciones tipo el S&P 500 y listo y decir oye voy a empatar con el mercado al mínimo costo de administración porque si estoy comprando y vendiendo las comisiones te pueden matar ¿se entiende? entonces el Wall Street Journal hizo un experimento y dijo mira ¿qué vamos a hacer? vamos a decir cualquier acción la vamos a sacar a ciegas vamos a decir esta acción es la mejor por una serie de cosas durante 10 años hicieron ese estudio los inversores profesionales le ganaron a la recomendación que hacía el Wall Street Journal al azar totalmente al azar el 61% de las veces pero solo le ganaron al Dow Jones que era un índice mucho más utilizado en los años 90 por ejemplo el 51% de las veces o sea que el 49% perdieron van más o menos a media lo que sí es que tuvieron una rentabilidad anual del 10,8 versus el 4,5% que tenía la que tiraron al azar y entonces uno podría decir rentaron harto más pero una parte significativamente baja del total de las veces no es que el 90% le ganaron a escoger la acción al azar entonces cuando pusieron esta pared que tiraban los dardos y le pegaban a la acción y esa es la que recomendaban decían oye los gestores profesionales de fondo son igual que un mono tirando dardo a la pared escogen cualquier cosa y empataban y por eso que los mercados son eficientes yo agarro cualquier acción al azar y me va a rentar ajustada por riesgo lo correcto no me renta ni nada más ni nada menos que eso ¿entiendes? entonces esos han sido los estudios que se han hecho ¿qué cosas deben considerarse para probar si la hipótesis de los mercados eficientes es o no es? el volumen de transacción o sea la transacción solo debería ocurrir cuando hay nuevas noticias el volumen de transacción en la realidad no justifica eso porque en realidad uno dice oye no hay información de esa acción todos los días pero aún así hay transacciones todos los días entonces el mercado no es tan eficiente porque las personas quizás tienen una emergencia y tienen que vender las acciones porque tuvieron un accidente porque quedaron cesantes no porque en realidad consideren que la acción está fuera o dentro del precio es por otra razón los precios de los activos financieros cuando uno mira los retornos diarios son mucho más volátiles que la información que sale entonces por ejemplo el martes el lunes negro del 87 es un ejemplo sin ninguna información el mercado se cayó 22% sin ninguna información lo leían usted en el capítulo entonces en el fondo uno dice oye no será que los inversionistas reaccionan a cualquier cosa que el día está nublado que llovió que hace frío que hace calor podría ser otras cosas ¿sí? los dividendos en efectivo las empresas si en realidad tienen una información súper clara para los inversionistas no deberían pagar dividendos en efectivo porque en realidad recomprar acciones es mucho más barato si tú vas y le entregas 100 dólares al inversionista en efectivo el inversionista tiene que pagar impuestos por 100 dólares si tú le entregas 100 y le dices devuelta devuélveme una acción que a ti te costó 80 entonces la utilidad es 20 debe pagar impuestos sobre 20 y además es probable que quede exento de impuestos de esas acciones entonces cuando las empresas empiezan a pagar dividendo en efectivo violentamente ¿por qué subirían los precios? eso significa que en realidad no habían incorporado esa información o están reaccionando a una mala política de dividendos porque que recomprar acciones sería una mejor política de dividendos ¿se entiende? ¿por qué las compañías pagan dividendos? o sea el solo hecho de pagar dividendo en efectivo parece una estupidez hay pocos argumentos para decir que un dividendos en efectivo es mejor que una recompra de acciones entonces eso ya es una ineficiencia del mercado la paradoja de Mary Prescott Mary Prescott dijeron mira yo voy a estimar el coeficiente de aversión al riesgo que existe en el premio histórico entonces el premio histórico que había tenido hasta ese momento el S&P menor lo que había rentado el bono soberano era 7% dijeron mira si las personas cobran este premio por riesgo y modelaron la función de aversión al riesgo deberían tener un coeficiente de aversión al riesgo de 8 le hicieron una encuesta a una cantidad impresionante de personas dijeron ¿cuál es su aversión al riesgo? 3 entonces ¿por qué el mercado ha sobrecompensado a estos inversionistas si no son tan aversos al riesgo? o sea podrían haber recibido 4 o 5% y quedaban contentos ¿se entiende? y además ¿por qué se pagaba esta prima exageradamente alta por mucho tiempo? lo probaron como desde 2.800 difracción entonces es lo que se conoce como el puzzle o que no se puede entender del premio de las acciones el equity premium passive ¿se entiende? entonces razones para decir quizás los mercados han estimado cualquier cosa la predictibilidad de los precios que nosotros decíamos el modelo de Fama y French incluye factores como la relación libro a bolsa libro implica que está devengado que es un hecho pasado entonces ¿cómo eso podría hacer que renten más o menos las acciones si es una información que ya puede integruir? o sea o está bueno el modelo de tres factores o la hipótesis de los mercados eficientes se cumple pero es difícil que se cumplan ambas cosas porque uno incorpora información histórica y si los mercados realmente son eficientes la información histórica no debiera mostrar nada ¿sí? ¿qué ha ocurrido en la actualidad? mira hay una serie de fondos distintos la mayor parte se ha hecho contra fondos mutuos pero los closed funds lo que decíamos oye yo administro 100 millones de dólares si tenemos más plata que eso la devuelvo ese es tu tamaño no dejan entrar los hedge funds es que invierten en otra tienen otra expertise invierten en países que están en default y los demandan no es lo mismo ya los incubator funds yo invierto en emprendimientos pero entro en una parte algunos son ángeles algunos son fondos semillas etcétera entonces podrían haber otro tipo de fondos los fondos de capital de riesgo etcétera entonces podrían haber una serie de otros parámetros que quizás los que más estudios se estén hecho contra los fondos mutuos y quizás no tiene tanto sentido ¿se entiende? entonces los costos de arbitraje podrían ser una causa que importantemente se ha mostrado porque en el fondo uno dice mira este fondo invierte solamente en acciones entonces yo puedo ver el precio de la acción y vale 100 en activo por lo tanto las cuotas de ese fondo deberían valer 100 pero valen menos de 98 entonces ¿por qué se ha hecho eso? mira porque implantar tu estrategia es súper costosa en términos del arbitraje los activos que invierte son ilíquidos los sentimientos de los inversionistas influyen y además tú dices oye lo que le venden una persona natural un inversionista retail no es lo mismo que le venden una FP porque obviamente la FP viene a comprar 300 millones de dólares pues yo voy a comprar 3 millones de pesos es mejor negocio trabajar con la FP ¿se entiende? entonces este descreme de los ofertantes o de los demandantes en ese caso tiene un sentido que viola la hipótesis de los mercados eficientes no va en línea con la hipótesis de los mercados eficientes y además el cerco de supervivencia que decíamos que en realidad los fondos que uno está viendo tienden a ser los que han ganado los perdedores chao ¿se entiende? algunas explicaciones de por qué estos fondos han sido súper rentables invierten en acciones que son más líquidas no necesitan tener caja ¿por qué? porque tú dices oye yo no tengo que devolverle la plata a mis cotizantes hasta dos años y ellos aceptaron eso desde que partieron entonces les permite invertir en algunas cosas que no pueden invertir la FP o las compañías de seguros que tienen que pagar todos los meses pensión los gestores de fondos son mejores para elegir acciones feas lo que llamábamos ugly stocks antes de y son mucho más malos después de la oferta pública inicial porque ahora son sexy oye se abrió a bolsa Uber que bueno Spotify Snap ahora todos la conocen pero cuando nadie la conocía tú le pusiste plata a Netflix el 2010 o nadie le creía ¿se entiende? entonces como que tienen otras capacidades cuando la empresa ya es pública y se vuelve sexy quizás ya no tiene sentido seguir invirtiendo en eso en estos recursos en estos fondos tienen pocos recursos entonces en general no invierten en una sola oferta pública inicial lo que hacen es oye yo no voy a invertir en 20 en 30 en 50 activos por lo tanto se diversifican poco se concentran en esta empresa hasta que la llevan a la bolsa y ahí ganan 200 300 600% fue lo que ganó Salesforce desde el año anterior hasta que vendió sus acciones de suma este año en un año es un retorno brutal bueno pero se da juguante y no tenía 500 acciones diversificadas como el resto de los fondos tenía una sola ¿se entiende? la ley del precio único entonces no se ha conservado en algunos momentos del tiempo tiene límite al arbitraje es decir que tú por alguna razón tratas de arbitrar pero los precios no convergen y lo probaron muy bien Schleifer y Vichni en 1997 entonces dijeron mira hay caso emblemático Royal Dodge con Shell Tricom y Pan y Unilever entonces dijeron mira los inversionistas no llevan 10 días no llevan 100 días no llevan 10 años llevan mucho tiempo en la que no se han transado las acciones Royal Dodge con Shell Royal Dodge listaba en Holanda Shell listaba en Inglaterra era una empresa conjunta y el 60% lo recibía de los dividendos Royal Dodge y el 40% Shell la misma acción entonces tú dices como esta recibe 60 esta recibe 40 la proporción debe ser 1,5 a 10 ¿sí? y las empresas se fusionaron en 1905 hasta que dejaron de cotizar la acción en conjunto 2005 hay casi 100 años de datos y por más de 40 años nunca se transaron a esa razón de 1,5 Tricom con Palm ¿qué vieron? dijeron mira vamos a vender una filial de Tricom que es Palm las acciones de Palm valían 10 las acciones de Tricom valían 9 ¿cómo van a valer las acciones de una empresa que tiene Palm y otras empresas menos que la otra? supondría que los precios de todas las otras inversiones que tienen en negativo y entonces no es así y entonces como además todos los accionistas que se iba a listar por Tricom a Palm estuvieran en la empresa original le iban a pagar con acciones con 1,5 acciones por cada acción que tuvieran pero el precio de la acción fue muchísimo más que 1,5 veces Unilever se lista en dos partes en Inglaterra y en Holanda de nuevo este es el problema de las empresas que se doble listan o se listan en más de una bolsa el precio debiese ser exactamente el mismo ajustado al tipo de cambio y nunca ha sido el mismo entonces eso genera una diferencia significativa para justificar que los mercados quizás no son eficientes fíjense si la acción se transara 1,5 veces iría aquí justamente en el punto donde dice cero y fíjense que aquí hay data por 22 años en la que el precio estuvo lejos de cero a veces estaba muy barato a veces estaba muy caro pero no es un día no es una hora no es un minuto son 23 años en línea 22 años ¿se entiende? lo mismo con Unilever PLC y Unilever NB en realidad debieran estar en cero porque deberían transarse uno a uno y fíjense por más de 20 años la acción estuvo bien lejos de cero o sea disparidades de 20 y de 30% entonces un inversionista aquí no tiene que hacer nada sofisticado vende en Inglaterra compra en Holanda y listo recibe los mismos dividendos y los precios no se ajustaron entonces tiene que haber algo que limitaba que se producía el género de servitraje temas tributarios etcétera lo que se le ocurra pero eso no explica nada más que la ley del precio único que es como una idea esencial para que los mercados sean eficientes a veces no ocurre podría ocurrir con los ADR de empresas chilenas por ejemplo CCU su ADR se transa dos acciones de CCU equivalen a un ADR lo mismo con LAN con Chitoro o la FP Pro Vida que también tiene el ADR el ADR es la acción listada de una empresa extranjera en Estados Unidos significa American Depository Receipt entonces la TAM tienen la acción en Chile y en Estados Unidos si yo hago el 1 a 1 y ajustado por el tipo de cambio no me da compro una parte y vendo en otro lado pero no se han ajustado esos con el tiempo ¿se entiende? ¿Dudas? eso eso del ADR al final ahora es exacto o sea ahora fluctúan igual siempre ¿no? compruebenlo ustedes mismos o sea nunca es igual porque alguien podría decir si es que si difieren en un peso no me doy la lata pero hay veces que difieren 50 pesos 80 pesos entonces ahí es posible hacer arbitraje ¿no? claro comprar en un mercado y vender en el otro si en el fondo tengo la misma participación en las utilidades en el directorio etcétera son totalmente equivalentes uno a uno en el otro caso uno puede decir ya pero por 20 ya pero es lo mismo igual no valen 20 exactamente no pero alguien puede decir oye si la diferencia es de 0,5% quizás comprar acá pago comisiones vender allá pago comisiones eso limita el arbitraje esos costos podrían aniquilar la estrategia pero existen existen entonces existe gente que quizás le sale a cuenta hacer esto y gana mucho plata con esto existen al final al final como conclusión podemos ver que el mercado no es eficiente porque están estos vacíos que generan arbitraje claro no es en todas las clases de los activos y por eso que uno dice oye pero si yo por eso que el mercado decimos mira si le quitamos todos los opuestos de que los arbitrajes son sin riesgo si no tiene paga costos de comisión si le pido si le agrego los costos de implantar esa estrategia lo razonable es que los precios no sean iguales o sea podría seguir siendo eficiente si es que los precios no son iguales porque no hay una oportunidad de arbitraje persistentemente si alguien lo trata de arbitrar no pero alguien dice no pues que uno muy grande que quizás paga comisiones fijas pero que lo hace con un super volumen podría hacer eso bueno hay entonces hay dos mercados pues el inversionista institucional y el inversionista retail como todos nosotros y quizás uno es más eficiente que el otro es más competitivo en ese sentido y eso no no sería ilegal o sea que una empresa grande como que por compraventa gane no para eso le pagamos a la AFP para que hagan eso o sea si la AFP descubren la oportunidad de arbitraje lo que yo esperaría es que traten de arbitrarla vale gracias alguna duda profe lo mío no es duda es sobre pedirme un favor podría correr el control de lectura para mañana mañana tarde al menos ¿qué control de lectura? ¿el control de lectura? el día no lo corrimos para el próximo viernes pues si como atrasamos o sea como la prueba nunca la pudimos poner en la fecha se corre ese control de lectura ah es que como ese concurso sigue apareciendo que es para hoy ah no es que no lo cambié pero yo creo que lo dijimos pero próxima semana el próximo viernes el control de lectura de Modigliani muchas gracias profe gracias profe por eso yo profe también más que una duda podría subir la clase después de esto es que se me cortó una parte entonces no la pude si la subo gracias profesor esto entra para la prueba entonces pero es más teórico todo esto tiene ejercicio en matemático no es que por eso que el 60% de las preguntas de la prueba son cualitativas o sea lo que preguntamos calcula la tasa de descuentos a los proyectos los bonos etcétera pero mucho es discutir por qué esto no funciona por qué ustedes creen nada y en realidad el mercado cree por qué podría estar mal estimado esto funciona o no funciona mucho de esa discusión así que 18 preguntas son así 12 solamente son numéricas digamos profe las preguntas que son cualitativas hay que como respaldarlas como en el Excel o en el cuaderno podría ser las instrucciones lo dicen más claro por ese caso no quiero hacerle trampa a mi propia instrucción pero ahí está claro las instrucciones por eso ah ya pero si o si tienen que subir el respaldo entonces siempre es mejor yo creo tener respaldo por si después la marcaron mal por casualidad etcétera como que la recorrección es contra el Excel o contra el Word que vayan a ocupar de respaldo por ese caso ya va gracias usted cree que para esta prueba es mejor usar Excel o simplemente coderno porque a mi pasa que usé Excel para el control y como era todo tan simple pensé que no iba a quedar como bien justificado están las formas y todo pero a simple vista o sea solo se puede ocupar Word o Excel no pueden subir las fotos nada esas cuestiones raras así que si usted lee más como Excel o escribirlo en palabras en Word en Word ah pero profesor como que las instrucciones yo entendí que uno podía sacar fotos y subirla en Word con 20 palabras arriba o no yo entendí eso mismo no sé si yo pregunté al ayudante y me dijo que estaba bien como que la gente para que Turnetín reconociera el archivo eso dijo la ayudante también la despedida la Cote ya bueno si la Cote dijo eso mate ya bueno pero pero lo que sea más cómodo para usted en todo caso o sea mientras que esté el respaldo eso es lo importante pero profe entonces si puedo sacarle foto a mi cuaderno y subirlo en un Word si la Cote lo dijo ya bacán gracias alguien iba a preguntar una última cosa pero he pillado una duda chiquitita pero es como conceptual ¿es lo mismo el premio por riesgo específico al riesgo específico? no no existe el premio por riesgo específico el riesgo específico siempre paga cero pero no es lo mismo de todas formas ¿lo puedes repetir? el premio por riesgo específico no existe porque el riesgo específico debiese pagar cero primero pero el premio por riesgo específico es que si tú compraras esa acción quizás renta algo extra el riesgo específico es algo totalmente distinto a eso pues es como el beta o la varianza específica de ese activo no es el retorno extra que te provee ese activo ya perfecto y otra cosa entonces antes en el caso que yo tengo una cartera o sea un portafolio poco diversificado y yo quiero agregar algún instrumento adicional a esa cartera y ahí me debería fijar en la correlación que tengan los distintos como activos que quieran agregar a ese portafolio si claro y me tengo que fijar en quien tenga la mayor correlación o menor correlación con el mercado la menor correlación ojalá sea menos uno pues es el que diversifica más ya perfecto muchas gracias prefe alguna otra pregunta corta también conceptual cuando mi costo de capital es mayor a la TIR ahí no debería ser un proyecto o es al revés eso es es eso ah ya si es de inversión si es de inversión si es un proyecto de financiamiento la regla de la TIR es al revés o sea cuando la TIR sea mayor el costo de capital ahí debería ser el proyecto cuando se trata de financiamiento si tu TIR es mayor tu proyecto renta 10 y cuesta 8 es buena idea hacerlo si es de inversión si es un proyecto de financiamiento y la TIR es de 10 y el actual coste 8 para que me voy a endeudar más caro pues debería rechazarlo ah ya ya muchas gracias vamos al break entonces después solamente vamos a discutir el caso BIM por si acaso por puntos premios entonces volvemos a las 12.10 y ahí en esa media hora vamos a discutir el caso BIM pero fue lo pongo en el tema bueno